hola amigos como están bienvenidos a juegos juguetes y coleccionables yo soy hugo y hoy vamos a comenzar con este unboxing que me tiene muy muy emocionado porque por primera vez tenemos en un tupac a dos grandes rivales a coloso y al juggernaut vamos a ver la caja está muy padre esta parte de aquí me gusta que tiene este dibujo ya clásico de estas batallas campales que han tenido durante muchos muchos años coloso y el juggernaut por acá tenemos esta portada la descripción de cada uno de los personajes y no quiero entrar ya más en detalles ya quiero abrirme este tupac y ya tenemos a coloso fuera de su caja bien qué padre está la escultura el diseño totalmente original muy muy parecida de los cómics está increíble en la textura de la tela la pintura el tono metálico que tiene está muy bien logrado las articulaciones están perfectas arriba abajo y a la derecha una articulación en el abdomen cintura piernas sobre articulación en rodillas vean qué padre dejaron parte superior de la bota que a la vez es rodillera esto le ayuda muchísimo a la hora de ponerlo en una posición dinámica que sí que está muy bien pensado los brazaletes están un poco flocos y algo que me gusta está muy rígida las articulaciones ya ven estas figuras normalmente son pesadas y tienden muy fácil a caerse a dar de sí por el peso del mismo plástico pero vean qué padre las cosas que uno puede lograr con coloso excelente el trabajo que hicieron en coloso nuestros amigos de hasbro y ahora seguimos con Juggernaut, que increíble está esta pieza Vean la fuerza, vean el tamaño, lo pesado que está Vean la expresión de Juggernaut La escultura que tiene adentro, los dientes todos deformados El casco viene en un plástico suave que le da mucho movimiento Las articulaciones están muy bien arriba, abajo, izquierda, derecha Tenemos articulación en los bíceps, en los codos En los codos tenemos una articulación También tiene mucho que ver por el volumen de los músculos que tiene la pieza También vean la articulación en la rodilla Es sencilla, está un poco muy limitada también por el tema de la musculatura del personaje Tenemos articulación también en cinturas, en el tobillo También la pantorrilla en esta ocasión Pero esto no nos impide que podamos poner en poses súper increíbles A nuestro personaje Juggernaut y hacer un gran combate con Colosso Y un detalle que me encantó Que le podemos cambiar la cabeza Y vean por favor el rostro de Juggernaut Ya con daño de batalla se ve muy mal herido Y además este que le da un plus El casco totalmente despedazado Y así es como llegamos al final de este unboxing A mí me encantaron los dos personajes Se me hacen espectaculares Y muchas veces nos preguntan ¿Dónde conseguimos estas piezas? Pues una página donde los pueden conseguir es en coleccionablesmx.com Ahí van a encontrar una cantidad increíble de figuras de Marvel Legends Y lo pueden comprar de una manera muy muy segura Recuerden amigos estamos en juegos, juguetes y coleccionables Pongan sus comentarios Y yo soy Hugo y nos vemos en nuestro próximo unboxing Hasta luego Bye ¡Suscríbete al canal!